Se llevó a cabo en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, el quinto foro financiero México 2019, denominado Empoderamiento Financiero y Perspectiva de Crecimiento Económico, evento organizado por alumnos de la carrera en Ingeniería Financiera, en coordinación con sus docentes. En el marco de la inauguración se realizó la firma de convenio de colaboración entre la Cana Sintra Delegación Pachuca y la UPEFIM, en beneficio de los alumnos de la institución. Durante el foro se desarrollaron conferencias y talleres simultáneos, con la participación de alumnos de nivel media superior y empresarios. El objetivo del foro es estrechar vínculos entre la sociedad, gobierno, universidades o instituciones, cámaras nacionales, en donde después los chicos van a poder insertarse en el campo laboral. Esto realmente es el resultado del esfuerzo de los alumnos de bastantes semanas atrás. Hay otros conferencistas académicos, empresarios, que creo que es la triple hélice que busca este foro, de vincular la parte académica con la parte institucional, como es la hacienda, y la parte empresarial, que es la que tiene todo el desarrollo de los profesionistas. Mi reconocimiento y felicitación. Imágenes de Kevin Bretón reportó para Media TV Hidalgo, Carla Núñez.